hola qué tal amigos cómo están pues yo sigo con mi popurrí de viajes por méxico estoy en el valle del mezquital y estoy en un municipio que se llama alfajayucan aquí vamos a conocer algunas presas y hasta una hacienda tiene paseos en lancha tirolesa y hasta se puede acampar entonces pues vamos a empezar a conocerla ya la tengo detrás de mí y A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ya estoy bajando hacia donde está una especie de embarcadero. Y ahí vamos a tomar la lanchita y ya les estaré explicando cuánto dura y cuánto cuesta. Y sobre todo, pues, qué podemos ver en este paseo. Sigo mi viaje por el Valle del Mezquital de Hidalgo, una región con muchos atractivos turísticos poco conocidos. En esta ocasión estamos en Alfajayucan, que solo se encuentra a 30 minutos de Xmiquilpan, a menos de dos horas de Pachuca, que es la capital del estado, y a menos de tres horas del centro de Ciudad de México. El primer punto que visitaremos es la presa Madó Corrales. El camino es de terracería y hay una que otra señalización, pero hay muchos caminos, así que ojo. Pero te recomiendo que desde la carretera ya le pongas al GPS. La encuentras como Desarrollo Turístico Madó Corrales. Bueno, ya estoy a bordo de la lanchita para dar el paseo aquí sobre la presa. Quiero decirles que una lancha como esta tiene un costo de 350 pesos, pero es para 12 personas, entonces pues está bastante bien, ya si lo dividen entre todas las personas. Y hay unas más pequeñas para 6 personas, esas cuestan 250, e incluso hay kayaks, tienen un costo de 80 pesos. Este centro ecoturístico no lleva más de 10 años operando y es relativamente nuevo, y surge de una cooperativa en torno a las cerca de 46 hectáreas de la presa Madó Corrales, con fines de cuidar el entorno de flor y fauna del Valle del Mezquital, realizando actividades turísticas que generen empleo de la gente local. Poco a poco este lugar se ha ido convirtiendo en una especie de santuario para aves acuáticas. En tu recorrido por la presa podrás apreciar a muchas de ellas. Ahorita nos detuvimos un poquito porque parte del recorrido es pararse para observar dónde está la presa. Entonces es una vista bonita que es lo que me han comentado. Vamos a verla cómo se ve. Ya es aquí donde estoy. Este paseo dura unos 30 minutos que va del embarcadero hasta el final de la presa, que es donde está el muro que contiene el agua y la deja salir poco a poco simulando una cascada. Pues espero que les haya gustado estas bonitas tomas. Ya ahorita me voy a subir a la lancha otra vez para ir de regreso hacia el centro turístico. Creo que lo que viene va a ser la tirolesa a través de la presa. También va a ser muy divertido. De regreso pude apreciar más el restaurante y mirador de este centro ecoturístico, el cual con mi grande imaginación me pareció una especie de platillo volador. En su interior hay muchas fotografías históricas sobre la presa y lo típico de aquí es consumir un buen pescado. Y desde su mirador apreciar la gran extensión de la presa y el paisaje que se ve para finalmente pasar a la tirolesa. Sí, gracias. Bueno, pues ya estoy listo, estoy un poco nervioso. Nunca lo he hecho sobre una presa, sí sobre el lago de Pazcuaro, Michoacán, pero nunca en una presa. Entonces también es lo divertido de viajar, hacer cosas nuevas. Entonces va a ser mi primera vez sobre una presa. Bueno, aquí el señor Eloy ya me está preparando. ¿Cuánto dice que tiene de distancia? Aquí 400 y 450 de regreso. ¡Órale, pues casi un kilómetro! Estamos listos. Que lo disfrute. Gracias. A ver, buen viaje. ¡Llegamos! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Divertido, vean esta vista! ¡Vean esta vista! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo hicimos muy rápida, eh! Bastante rápida. Así es. Si vives una adrenalina, si sientes emoción, estuvo rápida. ¡Gracias, Rufy! ¡Los vemos allá! ¡Allá! ¡Aquí vamos, de nuevo! ¡Vamos! Listo, lo hicimos Ya después de la comida Lo que sigue es conocer las cabañas Yo no me voy a quedar en esta ocasión, lamentablemente Pero pues, estoy viajando solo Ya quisiera tener una novia que me acompañe Pero pues no se me ha dado, no se me ha dado Pero eso no es No es una barrera Para que yo pueda disfrutar por mi cuenta Yo solito, de México Entonces vamos a conocerlas para que ustedes cuando vengan en pareja O con familia, pues si las disfruten Como deben Estas cabañas son pequeñas Pero tienen todo lo necesario para una noche muy cómoda Después de haber vivido un día largo por la presa Me gusta la vista que tiene hacia el exterior Creo que este paseo define muy bien mi propósito con mi canal de viajes Ya que esta es la esencia de que trato de mostrar en él Lugares muy hermosos, pero que lamentablemente no tienen difusión turística Y es común verlos solos Por favor que este año tu propósito sea darle chance a sitios como estos Lo merecen La gente local y de esta cooperativa Ha puesto sus esfuerzos, sus metas y hasta sueños en este proyecto turístico Solo nosotros podemos salvar al turismo Así que ven y visítalo Una vez que la pandemia se haya terminado A solo 10 minutos de la presa Y también con este tipo de paisajes Entre agua, vegetación y cielo Dentro del municipio de Alfajayucan También está la hacienda El Bermejo Pues mi viaje por Alfajayucan todavía no ha terminado Espero que para las personas que les guste la historia Se quede en el video Porque vamos a empezar a hablar un poco de historia Ustedes mejor que nadie saben Cómo me apasiona conocer lugares poco conocidos de nuestro país Y investigando un poquito Llego hasta a la hacienda El Bermejo Que realmente por lo que me han platicado y lo que he leído Es que no empezó como una hacienda Sino como una estadía Como una residencia para los trabajadores Que trabajaban muy cerca de una mina de Tesontre La cual todavía en la actualidad está en operación Imagínense Y por lo que me están diciendo Tiene documentos De que fue inaugurada esta residencia El 12 de marzo de 1553 El nombre de esta hacienda Es porque aquí el volcán Hualtepec Bañó de lava esta región Dejando espuma Que posteriormente se convirtiría en Tesontle Y por el cual ahora lleva este nombre Del rojo bermellón o Bermejo Este es un lugar que transmite paz y tranquilidad Sitios como estos me apasionan Por eso es que en mi canal También hay muchos videos de haciendas Y es que para mí son sitios que atrapan la historia En sus paredes Y mi rincón favorito es donde está este patio Aquí pude tomar muchas fotos Y empezar a conocer al señor Alfonso Quien me lleva por todos los sitios de la hacienda Pero el primer lugar a visitar Es dentro de estas puertas Y es donde está el museo Se piensa que aquí pudo haber sido El área de las capillas abiertas Allá por el año de 1727 En el museo puedes encontrar objetos antiguos Y una gran serie de fotografías Que si tienes buena memoria Recordarás que en el restaurante Con forma de platillo volador De la presa Madó Corrales Te dije que también había fotos históricas Pues aquí se relaciona todo Ah bueno mire esto es interesante Mi bisabuelo que fue el primer Sánchez Que es propietario de aquí Hace 160 años Suena en el año de 1866 Este Él sin haber ido a la escuela Fue un gran constructor De obras hidráulicas de la zona Usted acaba de estar en Madó Corrales Ajá Hizo esta presa a él De todos los documentos históricos Que puedes encontrar en el museo Mi favorito fue uno Donde está la firma original De Porfirio Díaz He recorrido muchos museos En todo el país Y nunca había tenido esta gran oportunidad De porfirio Díaz De atracciones turísticas O actividades que se busca dar A los turistas que vengan aquí a hospedarse Es llevarlos a la presa Donde estábamos hace ratito Y llevarse a las palomas Para que ellos pongan un mensaje Y el mensaje llegue hasta esta Hasta esta hacienda perdón Y de esa manera pues puedan revivir Lo que era la tradición De los mensajes antiguamente Porque ya saben que pues No había los celulares No había forma de comunicación Y las palomas mensajeras Trazaban una ruta Y pues siempre podían llevar Ese mensaje a otro lugar Increíble ¿no? Cómo se las ingeniaban En aquellos tiempos A partir de este momento Ya tengo una nueva guía Esta paloma le encanta Caminar por toda la hacienda Creo que solo le falta hablar Pero para eso está el señor Alfonso Para que nos siga guiando Por toda la hacienda Y también contando sus historias Y en el documento Donde habla de la construcción De aquí Dice que Que Era el corral De ganado menor Con Juan Bello Y Y mire si observa Si son diferentes épocas La construcción Hasta donde llega De un tipo de construcción Que es la más antigua Y luego ya arriba La ampliación Es de cantera En esta parte Ya hay algunas habitaciones Que se están empezando A habilitar para el turismo Cuando yo fui Apenas empezaba esto Así que es probable Que para cuando tú veas Este video Ya esté totalmente listo De todos modos Aquí te dejo el teléfono También puedes organizar Eventos sociales De cualquier tipo Mi viaje por Alfajayucan Ha terminado Espero que te haya gustado Acompañarme a conocer Este pequeño rincón de México Y pueda Y llegue a ser Una de tus opciones Para algún fin de semana Sabes que me ayuda mucho Tus comentarios Y que siempre los leo Y trato de responderte Así que un fuerte abrazo Y que tus viajes Se hagan realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!